Dije que hablara con Aleska porque he escuchado mucho que siempre que entro al cuarto, Aleska le está sacando amplio el tema de Ariadna y está Aleska como criticando a Ariadna, que es que sus celos y que es su ego de mujer y yo digo que tampoco se puede estar viendo muy bien por ambos lados, un animal que esté involucrado en esa misma plática. Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro, pues ya entró Geraldine con ellos a hablar del tema con Melaza y Alana, y es que como bien sabemos, Aleska y Lupillo siguen hablando de Ariadna, esto en base a la crema que Ariadna le regaló el día de ayer, ayer le devolvió la crema, ah no Fentier le devolvió la crema, y pues Lupillo se enojó, que por qué hace eso, que si el regaló una mujer no debe de devolver lo que el regalan, entonces pues estaba enojado Lupillo y esta Aleska también la sigue criticando Ariadna, entonces ya escucharon, Alana quiere decirles que ya pasen la página, que ya pasó, que ya dejen de hablar de Ariadna, que Aleska se ve mal como mujer criticar a otra mujer, Lupillo igual, se ve mal involucrado en esta plática, entonces los tres, Geraldine, Melaza y Alana consideran que ya, que ya deben dejarlo atrás, eso no sirve ya, que pues incluso les puede afectar para salir de la casa, porque se ven muy mal hablando de Ariadna, más Aleska porque pues, mujer contra mujer, se alana, pero también está el factor que, pues Melaza ya dijo que habló con Lupillo, pero Lupillo tampoco no entiende, Aleska también, ahorita en estos días, ha estado muy sensible, muy emocional y tampoco, tampoco pueden hablar con ella, porque se enoja, busca pelea, va a enojar con ellos dos, y Melaza le dice, oye, ya no hable de Ariadna, entonces Melaza está esperando un momento adecuado para decirle a Aleska que deje de tocar el tema de Ariadna. Todo lo que tú le dices, cree que por mal y, si no, ya sé, si, entonces está complicado enterarle a ella, en verdad, ahora mismo.